Corre, corre, abuelato, ríe fuerte conmigo Inventémonos un rato, desafiemos lo prohibido Que sea toda una aventura, comportarnos como niños Que se esconden en la noche, para dejar un cuento escrito En silencio y despertar, para escuchar tus latidos Envolverte entre mis brazos, que asientas mis suspiros De vernos en el cosmos, que limites un grito Y cada vez que vuelva a verte, se repita cual hechizo Que llueva, de cielo solo promesa De una amistad eterna, de un último amor Caminando de la mano, pasearemos por el mundo Siento que esos mil prejuicios, tan buenos y eruditos Que venga lo que venga, seremos por siempre inactos Actuarnos en el costado, en cosas del infinito En silencio y despertar, para escuchar tus latidos Latidos entre mis brazos, que asientas mis suspiros Sus vivos en el cosmos, sus recuerdos que vivimos Mis historias contaremos, cuando estemos ya viejitos Que llueva, de cielo solo promesas De una amistad eterna, de un fortísimo amor Oh, que llueva, de cielo solo promesas De una amistad eterna, de un último amor Oh, 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 oh ¡Ah!